A mí me nombran el pato, patito, porque vivo entre los secos, patito A mí me nombran el pato, patito, porque vivo entre los secos, patito Luego que me ven venir, patito, y ahí viene el pato, culeco, patito Luego que me ven venir, patito, y ahí viene el pato puleco, patito Ay, lara, ay, lara y 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 patito Luego que me ven venir, patito, y ahí viene el pato puleco, patito Luego que me ven venir, patito, y ahí viene el pato puleco, patito Los patos en la laguna patito nadan en la aguasalada patito Así me paseaba yo patito pasando la madrugada patito Así me paseaba yo patito pasando la madrugada patito Así me paseaba yo, patito, pasando la madrugada, patito A mí me nombran el pato, patito, porque vivo entre los hondos, patito A mí me nombran el pato, patito, porque vivo entre los hondos, patito Tengo que me den venir, patito, y ahí viene el pato redondo, patito Tengo que me den venir, patito, y ahí viene el pato redondo, patito ¿Con qué me ven venir, patito? Y ahí viene el pato redondo, patito Ya con esta me despido, patito Y el patito se acabó, patito Con esta me despido, patito Y el patito se acabó, patito Y se acabó, enhorabuena, patito Como no me acabe yo, patito Ay, lara, ay, lara y 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 patito Y se acabó, enhorabuena, patito Como no me acabe yo, patito Y se acabó, enhorabuena, patito Como no me acabe yo, patito Gracias por ver el video